En efecto Xiaomi siendo Xiaomi han pasado tan solo dos meses desde que se lanzaron de manera oficial los Poco F5 y Poco F5 Pro y ya se han filtrado lo que parece serán las características de los Poco F6 incluso hasta las posibles fechas y es que todo indica que ya Xiaomi tiene estos modelos en su fábrica Lo más interesante de todo esto es que hay cambios significativos y aquí en este video te estaré entregando todos los detalles así que sin más comencemos Pues bien en este video solo nos vamos a enfocar en el Poco F6 dado a que es el que más cambios trae y el que al parecer será el más atractivo con referencia a la calidad potencia-precio Empezando por una gran batería que en la serie Poco F nunca se había visto estamos hablando de 5127 mAh comparándolo con su antecesor pues no es mucha la diferencia le agregas así un par de horas más al cambio quizás más importante aquí está en la carga rápida que pasa de 67W a 120W y lo mejor es que estarán dentro de la caja así que en el apartado de la autonomía es de los más atractivos y ayudará mucho puesto que en el rendimiento y ayudará demasiado crack en cuanto al rendimiento va a estar a cargo de un Snapdragon 8 Gen 2 pero potenciado llegando casi que a los talones del Snapdragon 8 Plus Gen 2 regresa nuevamente un procesador de gama alta a esta serie icónica de Poco y que recuerda mucho a la del Poco F3 cuando trajo consigo el Snapdragon 870 un procesador que mejoraba con respecto al Snapdragon 865 pero se quedaba detrás del Snapdragon 888 afortunadamente aquí Xiaomi ha repetido la receta lo cual es significativo puesto que nos trae un teléfono gama alta por lo menos en el rendimiento a un precio de gama media con este Snapdragon 800 Gen 2 se logra superar el millón 300 mil puntos en Antutu una auténtica bestia por un precio de aproximadamente 400 a 480 dólares así que va a romper completamente el mercado sin lugar a dudas cracks este procesador estaría acompañado por hasta 16 GB de memoria RAM y se espera que sea con tecnología de punta y hasta los 512 GB de almacenamiento interno así que la cosa pinta demasiado bien donde también hay una clara evolución es en su pantalla puesto que vamos a tener una con tecnología AMOLED y 120 Hz lo más tradicional ya hoy en día pero donde está el cambio es en la resolución que pasa a 1.5K la misma que tenemos en el Poco F5 Pro pero que vamos a tener en el Poco F6 que es el más económico de la serie así que si queremos tener esta gran resolución pues ya no tendríamos que pagar más para ir por el Poco F6 Pro si ya con este será más que suficiente pero viendo todo esto aquí cabe la pregunta de que si es así el Poco F6 como irá a ser el Poco F6 Pro el apartado fotográfico es el que no se ha filtrado pero de igual manera a muchos de los usuarios de Poco Rara a la vez les importa mucho este punto porque igual todos sabemos que estos celulares están desenfocados a ofrecer un gran rendimiento y una batería brutal así que las cámaras a ciencia cierta no se sabe pueda que traiga las mismas del Poco F5 como siempre se ha venido desde el Poco F4 así que nada de esto me sorprendería con respecto a las fechas este Poco F6 se presentaría de manera oficial en noviembre pero en territorio chino como siempre lo hace Xiaomi para luego lanzarlo en el resto del mundo casi que a los 3 meses de haberse presentado en dicho mercado así que con respecto al Poco F6 Pro no se sabe absolutamente nada pero viendo lo que trae este Poco F6 creo que se espera un telefonazo sin lugar a dudas eso sí en cuanto tenga información sobre este móvil aquí te estaré contando todos los detalles cracks mientras te invito a ver este video donde te recomiendo los mejores celulares más potentes y baratos que puedes encontrar en la actualidad son unas auténticas joyas crack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!